¿Qué es la ciencia? Si alguien quiere decirme lo cuenta, pero me imagino que algunos de ustedes, por ejemplo, pensarán en la charla de ayer, la que dio Charlie Zucker, ¿cierto? En que nos hizo soñar con la posibilidad de controlar la horrible adicción al azúcar que tenemos algunos, por ejemplo. O en la charla que hubo hoy día en la mañana, o lo que va a haber mañana, en cambio climático, ¿cierto? Como abrir la posibilidad de comprender la naturaleza, de poder manipularla y de alguna manera controlar los impactos que ésta tiene, o mitigarla al menos. O en la innovación, que ganas de soñar que la ciencia, ¿cierto? Puede tener esta capacidad de crear un valor nuevo a partir de las ideas y que alguna vez podamos cambiar nuestra economía, que no sea solamente esta acción de recursos naturales, que podamos tener una economía que estraza en el conocimiento. Todo eso es cierto, ¿cierto? Yo me imagino que muchos de ustedes piensan cosas así. Sin embargo, es una verdad parcial. Porque la ciencia es mucho más que eso. La ciencia es una manifestación de la humanidad en que pone al hombre, ¿cierto? Al ser humano al centro y le hace preguntarse quiénes somos, dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y ese valor de la investigación científica, ese valor cultural que tiene la investigación científica, tiende a olvidarse. Especialmente hoy, tendemos siempre a ponerla en perspectiva del impacto económico que tiene, por ejemplo. Entonces decimos, efectivamente, y créanme que yo comparto y encarno mucho eso, Es decir, efectivamente la ciencia es una llave maestra, tiene un agente de cambio económico, sin duda. Pero también no es cultural. Y eso es un aporte fundamental de la investigación científica. Y yo estoy convencida que otorgarle un contexto histórico a la investigación científica Hace que reluzca ese impacto o ese valor cultural de la investigación científica. Y básicamente, esa es mi invitación hoy día. Mi invitación hoy día es a mirar hacia atrás. Es un viaje hacia el pasado. En el cual, bueno, está mi convencimiento en que nosotros tenemos que escribir una biografía de la ciencia en Chile. Tenemos que saber quiénes fueron los primeros que se preguntaron, qué se preguntaron y cómo fueron evolucionando y cómo fueron cambiando esas preguntas en el tiempo. Eso nos hace entender quiénes somos hoy y también qué es lo que podemos ser en el futuro. O por qué somos lo que somos hoy día. Y en este viaje, como les puedo decir, o en esta mirada hacia el pasado, vamos a tener la siguiente hoja de ruta. Son estas tres imágenes. Nos acompaña una imagen que es una radiografía de una mano. Luego, una imagen que es de unas mariposas, una especie de mariposa chilena. Y finalmente, unas cucarachas. Estos tres son tres objetos de estudio, de tres papers científicos, artículos científicos, que es el lenguaje mismo de la ciencia. A través de estas tres imágenes y de los tres trabajos que las presentan, quiero ir guiándolos por un proceso en el cual vamos a ir viendo cómo la ciencia en Chile se fue profesionalizando. Es decir, pasó de ser una actividad casi al margen de la sociedad, casi desarrollada por unos tipos un poco excéntricos, a pasar a ser una profesión, un oficio dentro de una sociedad que lo incorpora como tal. Entonces, para partir, vamos a partir con este primer trabajo, que es el trabajo de Sejercis de Salazar, del año 1896, en el que se muestra, en la imagen del trabajo, o del paper, como decimos nosotros, una radiografía. Ahora, van a ver que no es cualquier radiografía. Y para ponerlo como en contexto, les voy a contar un poco el contexto internacional por esa fecha. Se dice que era una tarde muy oscura, de noviembre, cuando este señor, Wilhelm Conrad Röntgen, estaba en su laboratorio y de repente observó una luz tenue, una fluorescencia, que no tenía causa aparente, pero que Röntgen pensó que podría haber sido, que podía ser causa de la investigación que él estaba haciendo con un tubo de rayos catódicos. Era físico. Obsesivo y trabajador como era, se encerró en el laboratorio, dormió, comió ahí, hasta que, tres semanas o cuatro semanas después, dio con el resultado. Y el origen de esa fluorescencia, de esa misteriosa fluorescencia que había aparecido en su laboratorio, era una nueva forma de energía. Esa nueva forma de energía son los rayos X. La primera radiografía que tomó Röntgen, que esta es la mano de su mujer, Ana Berta, ¿cierto? En la que él, porque al descubrir los rayos X, ¿qué es lo que descubrió? Atravesaba la carne y no los huesos. Éramos capaces de ver el cuerpo humano sin cirugía. Era algo absolutamente impensable. Parecía más un producto de, no sé, un resultado producto de la magia que de la ciencia. Esta fotografía dio vuelta el mundo entero. Y Röntgen, que era un científico muy meticuloso, pero a quien la fama realmente le llegó sin buscarla y sin quererla tampoco. Sin embargo, bueno, este descubrimiento, obviamente que eternizó su nombre para siempre, lo hizo merecedor del primer premio Nobel de Física del año 1901. Y, sin embargo, él decidió que él no iba a patentar sus resultados, porque, como dice él, mis resultados son, en el fondo, para la humanidad, no son míos. Y con eso no patentó los descubrimientos. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Obviamente, todos los científicos del resto del mundo se abocaron frenéticamente por querer reproducir estos resultados que, como les decía, casi que parecían más producto de la magia que de la investigación científica. Bueno, ¿y qué ocurría en Chile en ese momento? Yo les voy a leer esta frase que es tomada de un físico de esa misma época en que describía qué es lo que pasaba en Chile, Alemania, Chile, 1895. O sea, eran como universos distintos. Ni un solo tubo de Crookes apropiado existía en Chile. Ese tubo es el tipo de tubo de rayos catódicos a partir del cual se descubrieron los rayos X. Y no era posible hacerlo fabricar por la falta absoluta de la industria del vidrio blanco y de operarios especiales. Esta era la frase de un físico. Y miren lo que dice. Todo parecía concurrir para condenarnos a la inacción en presencia del gran descubrimiento. Y cuando en todos los laboratorios del ORBE se trabajaba ya por alcanzar y escudriñar este nuevo mundo científico, en el que cada explorador tenía derecho a esperar el hallazgo de regiones maravillosas, de vetas abundantes e inexploradas con que ensanchar el campo de acción o con que enriquecer el tesoro intelectual de la humanidad. O sea, era como un lamento terrible, digamos. No había ni una posibilidad en Chile. Las condiciones eran absolutamente precarias y la meta se veía muy lejana. Y aquí es cuando viene la hazaña de Luis Laislado Segers y Arturo Salazar, dos físicos de la Universidad de Chile que se abocaron a solucionar la infinidad de problemas técnicos, se encerraron en su laboratorio, fabricaron ellos un tubo al vacío, en fin, solucionaron pero múltiples problemas hasta que finalmente el año 1896, de hecho, el 27 de marzo, es decir, a sólo tres meses de que Röntgen, en Alemania, había publicado su primer hallazgo de los rayos X, ellos publicaron este trabajo con una radiografía que mostraba la mano de Laislado Segers con una radiografía que tomó nada más y nada menos que 14 minutos de exposición. Ustedes comprenderán que eso es bastante. Y se nota que en esa época no existía ninguna conciencia acerca del daño que provocan los rayos X. Bueno, algunos dicen que, varias fuentes, dicen que esta fue la séptima radiografía tomada en el mundo, o la segunda en Iberoamérica. Yo no estoy segura de esos datos, pero en verdad dan lo mismo. Fue a tres meses, prácticamente simultáneo a los descubrimientos que estaban ocurriendo en Alemania, estos profesores de la Universidad de Chile, sin recursos algunos, pudieron reproducir esos resultados. Ahora, si vemos algunos detalles de la publicación misma, son bien interesantes porque este artículo se publicó en una revista que se llama Actes de la Société Scientifique du Chidi. O sea, a mí me llamó la atención al menos que fuera una revista científica de una sociedad científica chilena pero que se escribía en francés. Bueno, efectivamente, era publicada por una comunidad de franceses residentes en Chile. Ahora, los quiero invitar a leer cómo parte este artículo, porque aquí hay algo muy interesante. Dice, al recibirse aquí, en febrero último, los primeros anuncios sobre el descubrimiento de Rengen, vimos que no era posible repetir los experimentos por no existir, acaso en todo Chile, un solo tubo de Crookes. Pero recordando al mismo tiempo ciertas cualidades de las lámparas de cadencia, pensamos que para la producción de los rayos de Rengen podía prescindirse con éxito de los tubos de Crookes. Ahora, aquí no hay ninguna falta de ortografía. Y lo digo en serio. Ahora, esto claramente no es francés y ciertamente tampoco es castellano. Ya, es que esto es increíble, ¿verdad? Porque Arturo Salazar, que uno de los autores era un tipo genial, sin duda, para lograr la hazaña que logró. Pero, le decían el loco Salazar, pero él decidió inventar una escritura, una escritura fonética, ya, que le puso ortografía racional. Es que esta decisión es muy divertida porque a él se le ocurre publicar sus experimentos, pero así, su gran hallazgo, la séptima radiografía del mundo, en una revista de publicación francesa en ortografía racional. O sea, cero concepción de ciencia mundial. Imagínense que, por ejemplo, que alguien alguna vez le hubiera llegado a la revista, a Europa, a algún centro de conocimiento. Bueno, de partida ya no estaba en francés, alemán o inglés, que era el idioma de la ciencia. Por ejemplo, que esa persona hubiera comprendido el castellano y hubiera sabido leer castellano. No hubiera entendido nada igual. O sea, esto escrito en su super ortografía racional. Así que, bueno, eso es una anécdota que nos habla mucho acerca de la concepción de la ciencia. Ahora, sin embargo, hay otras anécdotas que a mí me encantan de esta historia que sí hablan de un rol que tenía la ciencia en ese minuto en la sociedad. Y una de ellas es esta, que resulta el mismo año en que se hizo este descubrimiento, uno de los discípulos de Segers, que participó en todo este experimento, dio tres charlas en la facultad de medicina explicando qué es lo que eran los rayos X. Para mí, esto es como, es realmente, o sea, es una ventana acerca del rol que cumplen los científicos. Nadie sabía que desde la física y desde esa física iba a ocurrir el próximo descubrimiento que iba a revolucionar la medicina, por ejemplo. Nadie lo sabía. Fue algo completamente inesperado. Sin embargo, por suerte que en Chile teníamos a estos dos científicos que hacían cosas que nadie entendía, pero que sí fueron capaces de reproducirlo, que fueron capaces de entenderlo, y que se pararon en una audiencia repleta en la Universidad de Chile explicándonos de qué se trataba esto. Y en esa audiencia repleta, yo me imagino a la gente boquiaberta, estaba el decano, estaba Barros Arana, sentado ahí, me lo imagino a todos con la boca abierta y diciendo, oh, cuando mostraba esto, que eran las primeras radiografías que se tomaron en Chile. Además, hay una anécdota muy divertida porque en la última conferencia, cuando uno lee esta conferencia, en la tercera que da, el tipo dice, bueno, y ahora para terminar, vamos a hacer una demostración práctica, cuento corto, hacen in situ una radiografía del decano de la Facultad de Medicina de su mano. O sea, no sé, muy divertido, yo me imaginaba como cuando Macondo, cuando llevaban como el hielo a Macondo y era como, nadie lo puede creer, bueno, algo parecido. Y otro dato que es muy interesante es que, en esta historia particular, es que aquí, en este momento, en el minuto en que se publica, a tres meses del primer hallazgo, no solamente se hizo un descubrimiento interesante, o sea, se reproduzco un descubrimiento interesante, sino que nace la escuela de radiología en Chile. Nace como un oficio y como una investigación. Y después, de estos dos investigadores, hubo otro que se llamaba José María Enrique y después hubo otro que fue José Ducci y así nació una escuela que está vigente hasta el día de hoy. Y eso es algo que es muy importante en el desarrollo de la ciencia. Ah, y esto solo para mostrarle porque es muy divertido. Esto es un archivo, un archivo de prensa de la revista ZigZag del año 1916. Por favor, miren. Maravilla del siglo XX, rayos X. Enseña los huesos de sus dedos el plomo de un lápiz. Puede usted ver a través del vestido. Aún la piel se vuelve transparente y se ven los huesos, el instrumento más interesante que se ha inventado. Piensa en el placer que tendrá teniéndolo. Estamos hablando de una radiografía de rayos X. Bueno, ese es un archivo de prensa del año 1916 de la revista ZigZag para que vean la conmoción que fue. La conmoción que fue y que Chile fue capaz de reproducirlo y entenderlo en su minuto y a partir de ello fundaron la escuela. Bueno, de 1896 los invito ahora a 1921 de la mano de esta ilustración de unas mariposas chilenas con una publicación de la revista chilena de historia natural en la que su autor se empieza a inmiscuir en la biología experimental ¿ya? Y lo hace estudiando la biología sexual de las mariposas. ¿Quién es su autor? Su autor es Vicente Izquierdo A mí me gusta pensar que Vicente Izquierdo fue nuestro primer gran biólogo biólogo de corazón digamos y ya les voy a ir contando por qué. Pero Vicente Izquierdo nació en el seno de una familia bastante acomodada estudió en el Instituto Nacional después estudió Derecho para complacer los deseos de su madre y el día que se tituló ingresó a la Facultad de Medicina para complacer sus propios deseos así que ahí estudió Medicina y cuando terminó el año 1875 Vicente Izquierdo junto con un grupo de jóvenes de la Universidad de Chile partió becado por el gobierno de Chile a laboratorios europeos en lo que yo denomino como el germen de becas Chile fue como tal vez el primer grupo que partió como becas Chile que era un grupo de no más de una decena yo creo que menos de una decena de jóvenes médicos pero que la universidad tuvo la visión y dijo esto hay que mandarlos a los mejores laboratorios del mundo ¿ya? ¿y por qué? porque básicamente quería modernizar las cátedras y la educación de la medicina que era bastante precaria en esa época entonces parte Vicente Izquierdo junto con otros grupos y decide partir a Alemania no se va a cualquier lugar se va a unos laboratorios de gente que realmente cambiaron el curso de las ideas en biología y estaba ya estudiando los nervios sensitivos estaba estudiando un poco de oftalmología cuando estalla la guerra del pacífico y debe retornar él y todo el grupo de médicos y de pasar a hacer sus investigaciones en el laboratorio allá en Alemania estaba publicando etcétera tuvo que volver a Santiago estuvo atendiendo en un hospital en el centro de Santiago y después se fue a Arica a Tacna ahí al horror mismo y concluyó su servicio a la patria vuelve nuevamente a Europa pero esta vez vuelve y hace estudios de entomología y ahí se empieza como a develar el alma de biólogo de Izquierdo ahora el año que vuelve Vicente Izquierdo en 1881 es inmediatamente contratado por la facultad de medicina porque la facultad de medicina lo que quería era modernizar sus cátedras entonces llegó inmediatamente le tenían su sillón y lo llenaron de clases y estuvo básicamente 30 años a cargo de una cátedra de histología y medicina la gracia es que Izquierdo hizo una modificación como en la educación hacia las ciencias biológicas pero y aquí hay hay varios mitos en torno a estos personajes uno de ellos que yo lo he leído varias veces en libros como de comillas historia de la medicina o artículos de historia de la medicina es que Izquierdo continuó haciendo la investigación que hacía en Europa y continuó publicando tal como publicaba en Alemania bueno falso completamente falso de hecho Izquierdo tenía que hacer clases en medicina tenía que trabajar en administración porque llegó a ser decano de la universidad además fue político fue diputado además trabajaba en el hospital y además de eso tenía clientela privada o sea imposible no hizo investigación no prosiguió y tiene una que otra publicación muy esporádica ¿ya? ahora lo que ocurrió fue que bueno aquí lo muestro aquí con todo el séquito de profesores de la universidad pero lo que ocurrió es que ya al final de sus días Izquierdo tuvo un problema y se quedó completamente ciego de un ojo y eso lo obligó a dejar la catedra en la cual era muy dependiente el microscopio él hacía a los alumnos comprender los tejidos o sea tenía toda una parte muy práctica y él abandonó la catedra y abandonó la universidad y aquí es cuando empieza la historia de las mariposas y aquí es cuando a mí me gusta la parte de biólogo de Izquierdo resulta que claro aquí les voy a contar les voy a ir bueno aquí les voy a mostrar la publicación primero en 1921 Izquierdo publica este paper que es nuestro segundo paper ¿no? que se llama observaciones sobre la biología de la politizana Edmondzi que es una mariposa como les comenté ahora yo les voy a ir contando este paper al tiempo que les voy leyendo fragmentos porque también son exquisitos una verdadera delicia bueno esta es la la mariposa creo que es la única foto de colores que les tengo pero es que para que vean que realmente es muy bonita y Izquierdo en su paper relata como en los dice comillas en los insectos las hembras poseen facultades verdaderamente maravillosas y de naturaleza casi siempre desconocida para atraer a los machos y cuenta como para cualquier observación existe una condición indispensable que es poseer a una hembra virgen recién salida del capullo las que se pueden coger de noche en las lámparas no sirven absolutamente pues han perdido ya el mágico poder de atraer a los machos estos las desprecian aunque estén en perfecto estado y luego sigue contando durante el mes de marzo de 1919 arreglando un bosquecillo de maitenes encontramos un gran capullo de nuestra mariposa con una hermosa crisálida adherido a una rama de hinojo fue colocado cuidadosamente en una reja de alambre bueno cuando nació esta hembra desplazó la caja de la tela de alambre a la mitad de un prado era un claro de un prado rodeado de árboles muy grandes y antes de cinco minutos apareció un macho los machos prácticamente no se veían era muy difícil verlo y apareció un macho bajando en círculo y se posó sobre la reja alambre y al poco rato empezaron a aparecer más entonces dice a intervalos variables fueron llegando de ocho a diez alegres pretendientes seis de estos fueron capturados y el último introducido en la campana no desdeñó unirse a la dama a la dama la dama la mariposa por si acaso al segundo día llegaron ocho a diez machos pero sin embargo izquierdo relató se mostraban mucho menos entusiastas y al tercer día de su entorno no llegó ninguno bueno izquierdo estaba muy entusiasmado con seguir estos estudios acerca de esta atracción sexual que emitían las mariposas y cuya naturaleza era efectivamente desconocida entonces empezó a buscar otro capullo pero no encontró entonces esperó hasta marzo del año siguiente 1920 y estuvo recorriendo su campo permanentemente pero tampoco encontró esperó hasta entonces hasta el año 1921 dos años después y logró encontrar un capullo entonces recién en marzo 1921 encontró otro capullo de hembra que luego de que lo puso en su jaulita describe como dio a luz el 20 de abril a una hermosa hembra y el día siguiente la hembra la colocó en el mismo lugar de la vez anterior y repitió el experimento que se sucedió exactamente igual ahora lo interesante es que después ese día pesca la reja de alambre la lleva a su casa y ahora le pone una rama de pino adentro y la dejó toda la noche a la mariposa parada sobre la rama de pino y el día siguiente ¿qué es lo que hace? deja la mariposa en casa se lleva a la jaula con la rama de pino y la pone en la mitad del parque ¿y qué es lo que vio? mariposas bajando machos y posándose de la misma manera sobre la jaula de reja de alambre ¿qué es lo que concluye él? la rama de pino emitía algo que los machos podían percibir ¿ya? ahora este trabajo para mí es uno de los gérmenes de la biología experimental aquí izquierdo es mucho más que un observador hace un experimento y él concluye que efectivamente la mariposa emite algo ya estamos descartando por ejemplo que es un estímulo visual sabe que emite algo que ese algo lo puede traspasar a esta rama de pino ¿cierto? y ahora se abren otras preguntas entonces dice bueno estas sustancias quimiotácticas que emite la mariposa entonces la puede traspasar a la rama de pino pero entonces ¿qué parte de la hembra es la que emite? esa sustancia y se le abren una infinidad de preguntas que son las que plantea en su artículo ¿ya? ahora veamos algunas cosas de la publicación ¿qué nos dice esta publicación? primero bueno fue publicada en la revista Chileanista y Renatural es una revista de circulación local pero bastante buena o sea de hecho existe hasta el día de hoy hoy día una revista indexada no fue publicada en los idiomas de la ciencia de ese minuto pero bueno por lo menos está en castellano y no está en ortografía racional y a mí hay una cosa más que el idioma pero que por eso leí los fragmentos y ojalá que lo hayan disfrutado yo los disfruto pero me llama mucho la atención el lenguaje el lenguaje contiene textos y elementos que son parecieran tomados como de la poesía o de un cuento ¿cierto? no de un paper científico de solo decirlo le da un poco de lata digamos y esto es muy distinto tiene un lenguaje muy diferente ahora hay otras cosas bueno ya les comenté pero el experimento él hace un experimento él no es un simple observador ¿ya? y él intenta de ese experimento sacar nuevas conclusiones y otro dato que es súper interesante es como decimos los científicos el N muestral él sabe que necesita más de una experiencia para avaliar sus resultados él sabe empieza a aparecer como la robustez de los datos científicos hoy día nadie publica algo con un N igual a 1 como decimos nosotros es decir con una sola resultado tenemos que tener más y en este caso es muy bonito porque él relata como va año tras año esperando encontrar este capullo que le permita repetir su experimento y recordemos que Vicente Izquierdo estaba viejo ya murió 5 años después pero él sabía que tenía que publicarlo de esa manera y hay bueno y otra cosa que es muy importante del que nos dice este paper tiene que ver con esto tengo para el puntero no sé si no van a leer pero ahí está el título y ahí dice por Vicente Izquierdo punto no hay institucionalidad no hay afiliación no hay nadie más que Vicente Izquierdo y esto es verdad Joaquín Luco de quien vamos a hablar después solía decir que para Vicente Izquierdo su amante era la naturaleza y a mí me encanta esa frase porque es verdad que era su amante no era el oficial porque le dedicaba todo su tiempo extra el que no le dedicaba a la universidad el que no le dedicaba a las clases el que no le era su tiempo en que él se iba a pasear solo por este campo digamos en unas condiciones súper favorables porque él había nacido en una familia dinerada y se podía tal vez dar el tiempo de pasear por estos parques y estar mirando las mariposas pero esto tiene una consecuencia que 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 es importante o sea Vicente Izquierdo fue nuestro primer gran biólogo pero no hay un solo discípulo de la escuela de Izquierdo ni uno puede haber tenido muy buenos estudiantes en la escuela de medicina pero no hay un solo discípulo de biología experimental de la escuela de Izquierdo y eso tiene que ver con que él no desarrolló su investigación en una institucionalidad porque la escuela de medicina en ese minuto no quería un investigador quería un profesor y eso es o sea el fruto de esto no es casualidad son decisiones bueno ahora llegamos entonces a nuestra tercera estación de la hoja de ruta ¿cierto? que son las cucarachas alguien me podría decir que estamos involucionando ¿cierto? que de la mano del ser humano pasamos a las a las polí o sea bueno a las mariposas y ahora las cucarachas pero ya van a ver que estas cucarachas realmente tuvieron un lugar en la ciencia y que las preguntas que esconden fueron muy profundas muy interesantes bueno las publicaciones son dos el autor inteligentemente publicó el mismo año básicamente los mismos resultados en dos revistas ¿ya? que después las vamos a revisar y fueron publicadas en el año 1964 el autor es este personaje Joaquín Luco de quien les acabo de hablar para mí Joaquín Luco es un tipo absolutamente genial extraordinario creativo irreverente tan irreverente que decían que tenía alteraciones en la corteza prefrontal la gente que tiene alteraciones en la corteza prefrontal no tienen ninguna inhibición de nada dicen lo que se les cruza por la cabeza y Luco era un poco así de hecho también le decían el loco Luco y siempre vestía así con sumita con chaquetas rojas era un tipo con un humor que era infinito odiaba la pomposidad andaba en bicicleta todo el día era un tipo genial pero mucho más allá de sus locuras Joaquín Luco era un tipo genial realmente para mí de una creatividad y de una libertad increíble y además él fue piedra angular yo diría de todo el proceso de institucionalización científica en Chile realmente él fue un impulsor que estuvo detrás de todas las iniciativas importantes de institucionalización científica ahora les voy a contar algunas pinceladas de la vida de Joaquín Luco a través de las cuales vamos a poder ver ¿cierto? que él se desempeñó o vivió en un mundo muy distinto que el que vivió Vicente Izquierdo esta bueno esta es una foto de él cuando era jovencito ¿no? el año 1930 les voy a leer un fragmento también de un escrito de Luco Luco relató 1930 fue el año de mis amores violentos y perdurables me enamoré de mi mujer simplemente porque me enamoré de ella y siendo estudiante del segundo año en la escuela de medicina de la Universidad de Chile me enamoré de la fisiología simplemente porque me enamoré de ella así era Luco apasionado y enamorado de la fisiología se fue a trabajar a un laboratorio donde se estaba realmente haciendo biología experimental en Chile que era el laboratorio de la Universidad Católica donde habían traído un catalán que hacía investigación ahí Luco se dio cuenta que tuvo su primera experiencia y se dio cuenta que tenía que irse a un muy buen laboratorio en el extranjero para poder continuar su carrera y como en esa época la Universidad Católica era como un colegio de pueblo chico el rector que vio las capacidades de Luco según Luco relató le dio un cheque por 613 dólares y le dijo váyase al extranjero a donde usted quiera y que el dinero le dure lo más posible un poco menos institucional que la teca Chile pero así era Chile y entonces Luco parte pero no parte a cualquier lugar se va a Boston a Harvard donde el famoso Walter B. Cannon Walter B. Cannon es un tipo que también estableció y acuñó conceptos fundamentales en la biología era el laboratorio que de hecho no aceptaba a nadie bueno ahí está ahí está Luco bien sentadito atrás de Cannon pero en esa época prácticamente no aceptaba gente Cannon y este Luco que venía de Chile pero el tipo era tan recursivo tan recursivo que logró conquistarse a Cannon con sus locuras y sus cosas y tuvo su experiencia allá estuvo 7 años en Harvard finalmente no, no sé si 7 un poco menos al revés publicó 7 artículos en revistas de impacto internacional como el Journal of Neurophysiology que era realmente una revista importante ahora todo esto allá ¿qué pasa cuando vuelve? Luco vuelve el año cuando tenía 26 años ¿ya? y vuelve y obviamente que el rector Casanueva estaba ahí esperándolo con las llaves de la universidad para que volviera a trabajar porque lo había becado entre comillas a los 26 años se hace cargo de la dirección de la escuela de medicina es decir tiempo administrativo de Luco y además clases había un discípulo de Luco que me decía Joaquín Luco era el profesor de todas las clases de todos los ramos no se hacía absolutamente todas las clases era como casi un profesor de básica digamos y este punto es interesante porque aquí a Luco le podría haber pasado exactamente lo mismo que le pasó a Izquierdo volver sumirse en una cantidad de clases y no hacer más investigación y de hecho estuvo dos años haciendo investigaciones publicadas en revistas de poca monta pero aquí hay un cambio el Chile que recibió a Joaquín Luco fue otro que el Chile que recibió a Izquierdo si bien este rector era medio medio loco como le decían y no era muy no sé parcimonioso para sus cosas él sí tuvo la visión en esta universidad que no tenía ninguna ninguna trayectoria era casi un experimento sí tuvo la visión de que había que tener un investigador entonces sí apostó por Luco ahora la precariedad material era insospechada no había nada pero cuando le digo nada nada Orrego también discípulo de Luco me decía una frase que a mí me encanta me decía era una época increíble lo arreglábamos todo con elastiquitos yo imaginaba todos los superaparatos arreglados con elastiquitos pero lo que es importante es que Luco sabía que la cosa era publicar o morir y él no quería desaparecer del ambiente científico y así fue como dos años después publicó en el Journal of Neurophysiology sus trabajos producidos enteros en Chile y luego de eso se mantuvo durante por lo menos dos décadas publicando activamente en buenas revistas científicas desde Chile ahora y aquí es cuando empieza la historia de las cucarachas que me encanta y aquí también les tengo que leer algo porque él lo cuenta muy bien entonces después de estas dos décadas publicando Luco dice él siempre hablaba de su buena estrella que la buena estrella nunca lo abandonó es un tipo muy optimista pero cuando de repente en un texto relata que la buena estrella esta vez lo sorprendió con una carta que le llegó de una fundación americana y en esta carta le decían lo siguiente le preguntaban ¿qué haría si recibiera una denación de 20 mil dólares? a lo que él contestó comillas seguiría trabajando y por supuesto con mayor facilidad y seguramente produciendo más y mejor y la respuesta según Luco fue sencilla y breve ahí los tiene úselo según su criterio y no nos dé cuenta de los gastos efectuados la maravilla ¿no? increíble o sea el sueño de cualquier científico bueno no le pasó por nada ya tenía cierta trayectoria ¿qué pasó? Luco tuvo calma para pensar y para hacer y Luco soñaba con estudiar las bases biológicas del aprendizaje quería estudiar eso ¿cómo? esto es algo que en esa época sonaba casi de esoterismo pero la gente estaba pensando que el aprendizaje tenía que tener un sustento neuronal un sustento biológico ¿ya? y gracias a a su tiempo de educación llegó a la cucaracha y aquí esto es lo que decía con la idea de buscar la estructura mínima que pudiese retener el pasado y por lo tanto aprender y así en lugar de nuestro querido gato en el cual había hecho toda su publicación anterior eligieron la horrible cucaracha como decía que la iban a buscar al cementerio de hecho ahora ¿qué es lo que pasa? estudiando un texto de fisiología de insectos se encontraron con que la cucaracha ¿ya? un tipo de cucaracha tenía una conducta que él identificó que podría ser denominada como una conducta de aprendizaje ¿cuál era esta conducta? la cucaracha tiene como reflejo o como conducta normalmente lo que hace es que agarra sus antenas que es lo que está esta es una foto del paper digamos que era ilustración en ese momento agarra sus antenas y la limpia con sus maxilares ¿ya? ahora ¿cuál es la parte que le interesa al luco? es que si es que se le remueven las dos patas anteriores a la cucaracha pasa cinco días en quien no puede limpiar sus antenas pero sin embargo al séptimo día logra equilibrarse y logra limpiarlas con una de las patas mediales el luco dijo acá tenemos un animal simple ¿ya? con un circuito tal vez podemos encontrar un circuito neuronal en el cual nosotros podamos ver este proceso de aprendizaje ¿ya? acá dice hay un proceso de aprendizaje ¿cierto? no sé se limpia la cucaracha y después no se puede limpiar y después aprende a limpiarse veamos qué es lo que pasa era una apuesta bien arriesgada bueno era tan arriesgada que pasaron dos años que no le funcionó nada nada absolutamente nada y ahí hay otra frase que me gusta mucho el luco decía penetramos los senderos de un bosque que nos eran totalmente desconocidos con la esperanza de que algún accidente junto a la sagacidad nos permitiera iniciar nuestro trabajo propuesto pero pasaban los meses y meses y no tenían registro y decía parece que parecía que habíamos desaparecido del ambiente científico pero finalmente el año 1964 logran publicar y logran publicar en la revista Nature ahora esta es una revista de muchísimo impacto internacional y no es casualidad que hayan publicado en la revista Nature porque en este minuto luco con sus experimentos que los explica en este paper logra posicionarse como uno de los primeros científicos que logró ver una correlación entre una conducta que en este caso era el aprendizaje al limpiarse la antena como se correlaciona esa conducta con un cambio en la fisiología de los nervios del animal o sea él logró ver que había un cambio en la electrofisiología de las neuronas de la cucaracha es un poco complicado pero pero lo hizo ahora lo que es muy interesante de esta historia es que unos años después de luco este señor Eric Candel es un judío que tuvo que emigrar de su viena natal por la persecución nazi y llegó a Nueva York y allá en Nueva York se interesó por lo mismo dijo yo quiero aprender cuáles son las bases biológicas de la memoria y del aprendizaje y para hacer esto eligió Aplicia eso es una babosa de mar yo le decía pepino de mar se me confunde pero eso es una babosa de mar ¿ya? y en esta lección es donde yo me quiero detener porque hay algo muy interesante Eric Candel el año 2000 se ganó el premio Nobel y en su porque su trabajo fue absolutamente maravilloso y él efectivamente logró descifrar las bases biológicas de la memoria logró descifrar cuáles eran las moléculas involucradas cómo funcionaban las conexiones sinápticas y en su en su en su lectura novel escribió esto o sea dijo esto en los años 50 y 60 que es cuando Joaquín Lugo hizo su experimento muchos biólogos y psicólogos creían que el comportamiento era el área de la biología en la cual el uso de modelos animales simples particularmente de invertebrados tenía mínimas probabilidades de éxito postulaban que sólo los animales superiores demuestran formas interesantes de aprendizaje y que estas formas requieren de organizaciones y mecanismos neuronales cualitativamente diferentes de aquellos presentes en animales simples o sea es decir todas las corrientes de pensamiento decían que era imposible estudiar la memoria o el aprendizaje en invertebrado ahora Candel pensó distinto y por pensar distinto logró descifrar los mecanismos biológicos de la memoria pero para mí es muy interesante que Luco desde Chile años antes que Candel también pensó distinto y pensó contra corriente y por eso logró los resultados que logró ahora como les dije Candel recibió el premio Noem el año 2000 Luco no lo recibió pero en el minuto que Candel recibe el premio Nobel nos damos cuenta que la ruta o el sendero de Joaquín Luco iba su intuición como decía iba por buen camino ¿cierto? ahora ¿qué nos dice un poco más esta publicación? bueno esta publicación ya les dije se publicó en Nature esta es la revista que todos los científicos quieren publicar en ese minuto y antes y hoy todos quieren publicar en Nature y hay pocos científicos chilenos que han logrado publicar en esta revista bueno publicó en inglés ¿cierto? y ya esos dos factores hacen que esta investigación a diferencia de los otros que vimos circuló y viajó por el mundo entero todos los científicos tuvieron acceso a esto ¿ya? ahora otra cosa que bueno los experimentos ya les comenté hay una aquí hay un experimento que realmente es mucho más que aportar algo nuevo a un campo de conocimiento sino que tiene que ver con un planteamiento completamente original con el uso de un modelo distinto y con meterse en un área que realmente estaba en la frontera del conocimiento en ese momento y otra cosa que es muy interesante es la institucionalidad o sea Joaquín Luco estaba al alero de la Universidad Católica en ese minuto que lo tuvo 20 años ahí aguantándolo ¿para qué? para que pensara para que pensara lo que les decía al principio para que pensara ¿quiénes somos? ¿de dónde venimos? ¿a dónde vamos? ¿dónde estamos? ¿ya? y eso es fundamental ahora no solamente eso Joaquín Luco ahí usted no alcanza la ley se ve muy mal pero dice Universidad Católica y también dice Laboratorio Gabriela Gildemeister Luco tenía un mecena que se llama era la señora Gabriela y el señor Sigrid Gildemeister que le daban plata porque la universidad básicamente daba muy poca plata y además tenía fondos de esta fundación norteamericana y incluso del departamento del Air Force Department de Estados Unidos entonces la institucionalidad de Luco era otra y sin esa no hubiera podido lograr los experimentos que logró no solamente sin esa sino que también sin la escuela que tuvo Joaquín Luco no hubiera podido lograr eso si no hubiera conformado un laboratorio con gente con estudiantes con ayudantes con toda la complejidad de un laboratorio como lo conocemos hoy día y además tampoco hubiera podido lograr lo mismo si no se hubiera desempeñado en un momento en Chile en el que coexistieron un grupo de intelectuales muy potentes que instalaron la investigación científica en nuestra universidad en nuestro país digamos en nuestras universidades ¿ya? este grupo de personajes yo les dediqué muchos años de mi vida no, no tanto pero igual unos cuatro igual es harto estuve trabajando en ellos son personajes absolutamente notables detrás de cada uno de ellos hay historias como las de Luco son biografías de personajes que dieron su vida por instalar la investigación científica en Chile y gracias a eso se armó un ambiente de investigación y se instaló definitiva e irreversiblemente la investigación científica en la universidad ¿ya? son los pioneros como le llamo yo y hay una frase que a mí me gusta mucho que yo publiqué un libro con este con este la biografía de estos personajes y en el prólogo Juan de Dios Vial escribe esta frase que a mí me gusta mucho dice los jóvenes investigadores los jóvenes investigadores de los que aquí se trata creían apasionadamente en la necesidad de implantar la ciencia en nuestro país en ese empeño se jugaban la vida y no creían en la ciencia como un instrumento de poder o de riqueza sino como una manera de llevar a plenitud su vocación humana y yo estoy segura que esa actitud y esa visión fue la que les hizo cambiar absolutamente la realidad nacional y así fue pero me gustaría que ustedes ya estoy empezando a cerrar después de este viaje a través de estos tres ciertos objetos de estudios como les decía de estos tres casos puedan o hayan visto estos elementos que a través de estas decisiones que se fueron tomando en Chile tenemos casos como 1896 un tipo absolutamente genial que publica algo absolutamente ilegible que no viajo a ningún lado versus 1964 y Joaquín Lucco publicando en Nature ahora otro de los mitos que es bastante frecuente y que también lo he visto escrito en varias partes es que Lucco se debería haber ganado el premio Nobel ¿ya? y eso déjenme decirles es absolutamente falso pero no porque Lucco no pudiera sino que porque Chile no podía o sea Lucco tenía las capacidades de sobra era un tipo creativo genial que tenía una aproximación absolutamente anticipada a lo que iba a pasar en ciencia y acertada como la demostró en el tiempo pero Lucco se desempeñó en una sociedad que no tuvo como la contención los medios el ambiente para desarrollar sus ideas al nivel que lo hizo Eric Candel en Nueva York y que llegó a las conclusiones que llegó y me gustaría mucho hacer hincapié en esto porque es una manera yo creo que la historia nos ayuda a hacer esas reflexiones y esta reflexión es súper vigente hoy día déjenme decirles pasa lo mismo tenemos científicos notables y que de verdad tampoco están buscando ni poder ni riqueza están metidos intentando resolver problemas fundamentales y créanme igual de fundamentales que los que quiso resolver Lucco pero se van a poder ganar el Nobel o les vamos a pedir yo no lo sé y eso tiene que ver con el espacio que nosotros le estamos dando a la ciencia si nosotros queremos que brillen pues no tenemos que como sociedad y como como sí como sociedad darles ese espacio y no se trata solamente de decisiones gubernamentales ni solamente de plata se pasa por todas esas cosas pero es mucho más que eso muchas gracias aplausos 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 Gracias.